Hola amigos. En esta ocasión es John Ross, es un perfume de Viredo, para hombres, y fue lanzado en 2021. El aroma es verde floral. Está siendo comercializado por Manzanita Capital. Notas de fragancia. Notas principales. Estos son aromas percibes cuando aplicas la fragancia y en esta colonia son, almizcle hambriete y pimienta de Sichuan. Le siguen las. Notas de corazón. Estos son aromas percibes de media a una hora después y son, croza de damasco y iris. Y la fragancia John Ross se finaliza con sus. Notas base. Estos son los aromas finales y en este caso son ambroxan y almizcle. Calificaciones. Olor 7.8. Proyección 6.0. Longevidad 7.3. Botella 9.3. Por favor dale like y suscríbete al canal.